Bueno, estamos con el nuevo designado como secretario del Sindicato Municipal, Silvio Gómez. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bien, buenas tardes, contento y gracias por las felicitaciones. Bueno, Silvio, ¿qué desafío haber tomado esto en las condiciones que sabemos todos que quedó? Después de la intervención, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo siguen ustedes trabajando? Sí, la verdad que un desafío muy grande, más que nada por las deudas que nos quedó en el sindicato de la gestión anterior. Y esto, bueno, también hubo unos inconvenientes con la intervención. No, porque no estaba intervenido. Estaba céfalo el sindicato y, bueno, se tenía que normalizar. Habían designado una normalizadora primero, después no sabemos el motivo, hubo cambios, pero eso a nivel nacional. La sacaron a ella y, bueno, nombraron a otro, a Esteban Mariani. Y que él fue el que llevó adelante, junto con Enrique Carbó, la normalización del sindicato. Y, bueno, el miércoles pasado fueron las elecciones y con total éxito, como quien dice. Bueno, ¿fueron unicalistas ustedes? Sí, sí, unicalistas. Y te quería consultar también la deuda. ¿En cuánto quedó? ¿Cómo tienen pensado pagarla? Por el momento no se habla del tema. ¿Qué han decidido? No, el monto bien no se sabe. No se sabe bien a quién tampoco. Así que ese es un tema que tenemos que tratarlo con nuestro abogado y, bueno, y después con el comerciante, que todavía no estamos bien informados. Lo más probable es que se van a acercar cuando empecemos a abrir acá. Claro. ¿De momento esto tiene sus puertas cerradas o cuál es la idea? A partir de la semana que viene vamos a empezar a abrir. Tenemos que limpiar. Primero y todo tenemos que limpiar, ordenar. Hay varios pasos antes de eso. Tenemos que, bueno, hacer acta. Y, bueno, son varias cosas que hay que hacer antes de poder abrir al público o al afiliado, más que nada. Bueno, ¿qué te llevó a asumir semejante responsabilidad? Yo hace muchos años que tenía ganas. Sino que antes era joven acá adentro, pero siempre, siempre tenía ganas de estar, de ser el secretario general. Capaz que antes lo tomaba medio en joda, pero se lo decía a muchos compañeros de trabajo. Y, bueno, y ahora que se dio la oportunidad de esto, empecé a hablar gente. Muchos me apoyaron y por eso tengo la lista que tengo. Excelente gente. Bueno, hablemos del espacio físico donde durante todos estos años funcionó el espacio, concretamente, para poder llevar adelante reuniones, incluso para poder alquilarlo para eventos, para darle un servicio a los propios afiliados. ¿Por qué te encontraste? O sea, el salón está abandonado, más que nada sucio. Y, bueno, tuvimos que pintarlo, empezamos a pintarlo por afuera. Pero después, bueno, te vuelvo a repetir, con la primera normalizadora se abandonó todo porque no sabemos qué pasó entre medio ahí. No tenemos ni idea. Una cosa que, como ella nos facilitaba la llave y, de repente, no teníamos más la llave, entonces no pudimos venir más a avanzar en temas de pintura, de la fachada, más que nada. Así que ahora sí, que ya tenemos la llave, somos comisión, vamos a empezar a trabajar. Bueno, ¿qué proyectos tenés para este lugar? ¿Querés modificar algo de lo que hay? Por ahora no, pero por faltante de plata. Después, más adelante, vemos que no queremos prometer nada que no podamos cumplir. Más que nada, esa es la idea de la comisión entera. Bueno, ¿y qué se te ocurre para generar ingresos, además del aporte del empleado? Sí, por el momento empezar a alquilar el salón, lo antes posible. Después estuvimos hablando con la comisión, pero todavía no tuvimos una reunión formal. Hacer algún evento en el mismo salón, aprovecharlo, hacer algún bailable. Bueno, ya nos tiraron varias ideas también de hacer pollo. Pero ganas hay, después de ahí, tenemos ganas también, que todo no está concretado, pero queremos hacer un torneo de bocha, junto con el ferro, que lo tenemos acá al lado. Pero vuelvo a repetir, nada es seguro todavía, todo se habló nomás, se habló entre nosotros lo de la comisión. Por eso no quiero que mañana me pregunte a alguno, ¿cuándo va a ser el torneo de bocha? Pues no, todavía no queremos meterlo lo antes posible para generar un poco de plata. Bueno, sacame de la duda, yo tengo entendido que este terreno, que es lindero justo al salón, ¿pertenece a ustedes también? Sí, 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 sí. En un momento se habló de venderlo para sañar deudas. Ustedes tienen pensado desprenderse, por lo menos Daniel Plane en más de una nota lo ha dicho. No, nosotros en ningún momento o nadie de la comisión dijo de vender nada, no queremos deshacernos de nada. Yo creo que las deudas, por más que unos hablan que es mucho, otros más o menos, trabajando se van a pagar las deudas, o sea, intenciones de pagar tenemos, sí o sí queremos, pero sin vender nada, porque no es la idea. ¿Este espacio verde tendría algún destino o seguiría como está? Vuelvo a repetir, se habló con la comisión, pero todo hablado, nada más. Por lo que se ve acá, se puede parquizarlo para cumpleaños de chico, del mismo afiliado, para alquilarlo también, pero por el momento es todo hablado porque estamos hablando sin plata ahora, sin plata. O sea, caja cero. Caja cero, exactamente. ¿Y cómo se sostiene el pago, por ejemplo, de la luz y algún que otro servicio? Bueno, en este momento tenemos cortada la luz. Suponiendo. Por eso necesitamos generar ingresos, una, para darla de alta. O sea, vuelvo a repetir, la normalizadora que, Daniela Clavero, que es la que vino la primera vez, ella era la que se encargaba de todo. Después, de X motivo, no sabemos, se fue y dejó toda la nada, por eso nos cortaron la luz. Se dijo que quienes habían endeudado este lugar debían responder por las deudas. Bueno, es un tema que no voy a tocar por ahora, por eso... Porque esa es la gestión anterior, digamos, de quien llevaba al frente el sindicato. Sí, toda deuda del sindicato es de la gestión anterior. No se... hay que investigar, pero es una cuestión legal, que por eso no quiero hablar del tema, porque no estoy interiorizado. No, porque capaz que digo algo que no debería... Entonces, para no meter la pata, eso lo voy a dejar en la parte de abogado, más que nada. Bueno, lo importante es que este lugar va a revivir en poco tiempo. Sí, sí, lo antes posible. Lo antes posible, estamos todos apurados para poder brindar, más que nada, porque hay muchos empleados que nos han preguntado por el salón, más que nada. Pero bueno, quiero decir a todos los afiliados que el salón a corto plazo va a estar disponible para ellos. ¿Está habilitado? Lo vamos a habilit... Tenemos que hacer todos los pasos... ¿Nuevamente? Nuevamente, y como corresponde, no como era antes. Porque antes directamente te daban la llave, venía y entra y... No, nosotros no es la forma que lo vamos a hacer, porque para mí un salón... Yo he alquilado un salón particular para mí, para cumpleaños. Tiene que tener seguro, tiene que estar habilitado, obviamente, por la municipalidad. Los sanitarios tienen que estar bien, que antes no estaban. Por eso nos va a llevar un tiempito, pero queremos hacer las cosas como corresponden. Bueno, gracias Silvio. La primera de otras notas. Bueno, gracias a ustedes.